La Biblia, un texto sagrado central para el judaísmo y el cristianismo, es conocida por su creencia en un único Dios. Sin embargo, en su contenido también se encuentran menciones a otros dioses. Estos dioses, provenientes de culturas paganas y civilizaciones antiguas, son presentados en los relatos bíblicos de una manera intrigante y desafiante para la comprensión teológica. La existencia de estas divinidades plantea una serie de interrogantes y debates en el ámbito religioso. ¿Son estos dioses reales o simplemente representaciones simbólicas? ¿Qué papel desempeñaron en el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia? En este video se busca explorar la existencia de otros dioses mencionados en la Biblia, abordando tanto su presencia en los textos sagrados como las diversas interpretaciones teológicas que han surgido a lo largo del tiempo. Al examinar este tema podremos obtener una visión más completa de cómo se ha abordado y comprendido esta aparente contradicción dentro de la tradición judeocristiana. Es por eso que hoy en el canal analizaremos la existencia de otros dioses mencionados en la Biblia. Así es que, déjame explicarte. Dioses paganos en la Biblia Dentro de los textos bíblicos se encuentran menciones a dioses paganos que eran adorados por las antiguas civilizaciones. Estas menciones dan testimonio de la presencia y la influencia de estas divinidades en la época en que se escribió la Biblia. Por ejemplo, Baal era una deidad adorada en los territorios vecinos de Israel. Los relatos bíblicos describen los esfuerzos de los profetas y líderes religiosos para luchar contra la adoración de Baal y establecer la supremacía del dios de Israel. De manera similar, Astaroth y Moloch eran dioses adorados por los pueblos vecinos y se menciona su culto en varios pasajes bíblicos. Estas referencias a dioses paganos ofrecen una visión del contexto religioso y cultural en el que se desarrollaron las creencias y prácticas de la antigüedad. La presencia de estos dioses en la Biblia también puede interpretarse como un desafío para los creyentes, enfatizando la necesidad de mantener la fidelidad al dios único y verdadero. Al analizar la presencia de estos dioses paganos en la Biblia, podemos comprender mejor el contexto en el que se desarrolló la fe judeocristiana y cómo los creyentes se enfrentaron a las influencias religiosas externas. Estos relatos también nos invitan a reflexionar sobre las tensiones entre el monoteísmo y el politeísmo en la antigüedad y la afirmación de la supremacía de un único dios en la tradición bíblica. El debate sobre la existencia de otros dioses. Dentro de la teología judeocristiana ha surgido un debate sobre la naturaleza y existencia de los dioses mencionados en la Biblia que no son el dios supremo. Algunos teólogos argumentan que estos dioses son entidades reales pero inferiores, manifestaciones de fuerzas espirituales o incluso ángeles caídos. Esta perspectiva sostiene que, si bien existen otros dioses, ninguno se compara con el dios supremo y único. Por otro lado, hay quienes interpretan la mención de otros dioses como figuras simbólicas o representativas de falsas deidades. Según esta perspectiva, los dioses mencionados en la Biblia representan ideologías o fuerzas espirituales contrarias al verdadero dios y su mención es una forma de desafío y confrontación hacia ellos. El debate sobre la existencia de otros dioses en la Biblia plantea interrogantes importantes sobre la naturaleza de la divinidad y la relación entre dios y el mundo espiritual. Estas diferentes interpretaciones teológicas reflejan la diversidad de opiniones y enfoques dentro de la tradición judeocristiana y desafían a los creyentes a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de Dios y la forma en que se relaciona con otras entidades espirituales mencionadas en las escrituras. Politeísmo en el contexto histórico Para comprender la existencia de otros dioses mencionados en la Biblia, es crucial analizar el contexto histórico en el que se escribieron los textos sagrados. Durante los periodos antiguos, las sociedades circundantes a Israel practicaban el politeísmo, creyendo en la existencia de múltiples dioses que gobernaban diferentes aspectos de la vida. Las culturas vecinas, como los cananeos y los babilonios, adoraban a una variedad de dioses y diosas, cada uno con su propio dominio y funciones específicas. En este entorno cultural politeísta, el pueblo de Israel se encontró constantemente expuesto a creencias y rituales paganos. La mención de otros dioses en la Biblia refleja este contexto histórico y la interacción de los israelitas con las civilizaciones circundantes. La aparición de estos dioses en los relatos bíblicos puede interpretarse como un testimonio de los desafíos que enfrentaron los creyentes monoteístas al tratar de mantener su fe en medio de una sociedad politeísta. Este contexto histórico arroja luz sobre las razones por las cuales se mencionan otros dioses en la Biblia y cómo el monoteísmo del pueblo de Israel se destacaba con una perspectiva radicalmente diferente en ese tiempo. La presencia de otros dioses en los textos bíblicos también puede entenderse como una forma de confrontar y desafiar las creencias y prácticas religiosas de las culturas circundantes. El monoteísmo y la supremacía de Yahvé Uno de los pilares fundamentales de la fe judeocristiana es el monoteísmo, la creencia en un único Dios supremo. A lo largo de la Biblia se enfatiza repetidamente la exclusividad y supremacía de Yahvé, el Dios de Israel sobre otros dioses. Los pasajes bíblicos resaltan la idea de que Yahvé es el único digno de adoración y obediencia, y se le atribuyen atributos divinos únicos como la omnipotencia y la omnisciencia. La mención de otros dioses en la Biblia puede interpretarse en el contexto de esta afirmación de la supremacía de Yahvé. Al mencionar a otros dioses, se establece un contraste claro entre la falsedad de estas divinidades y la verdad y poder del Dios verdadero. Este enfoque refuerza la importancia de mantener una lealtad exclusiva hacia Yahvé y rechazar la adoración a otros dioses. Desde esta perspectiva, la existencia de otros dioses mencionados en la Biblia se entiende como una tentación o desviación de la fe monoteísta, y los relatos bíblicos ofrecen ejemplos de los desafíos que enfrentaron los creyentes al mantener su fidelidad a Yahvé en medio de una cultura politeísta. El papel simbólico de los dioses mencionados Una interpretación teológica sobre la existencia de otros dioses mencionados en la Biblia sostiene que estos no son entidades reales, sino más bien símbolos o representaciones de fuerzas espirituales o ideologías falsas. Según esta perspectiva, los dioses mencionados en los textos bíblicos son utilizados como herramientas literarias para transmitir mensajes más profundos. Estos dioses pueden representar conceptos como la idolatría, la falsa sabiduría, la opresión o la tentación. Su mención en la Biblia sirve como una advertencia y un recordatorio de las consecuencias de desviarse de la adoración del dios verdadero. En este sentido, los dioses mencionados no son entidades con existencia real, sino elementos narrativos y símbolos que enfatizan la importancia de la fe y la lealtad a Yahvé. En conclusión, el tema de la existencia de otros dioses mencionados en la Biblia nos lleva a adentrarnos en un terreno teológico complejo y fascinante. A lo largo de este video, hemos explorado diferentes perspectivas y enfoques que intentan dar sentido a estas menciones en los textos sagrados. La presencia de dioses paganos en la Biblia nos permite comprender el contexto histórico y cultural en la que se desarrolló la fe judeocristiana. Estas referencias también plantean desafíos a los creyentes monoteístas, enfatizando la importancia de mantener la fidelidad al único dios verdadero. El debate sobre la existencia de otros dioses revela la diversidad de interpretaciones teológicas y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la divinidad y la relación entre dios y otras entidades espirituales. Algunos consideran que estos dioses son entidades reales pero inferiores, mientras que otros los interpretan como símbolos de fuerzas espirituales o ideologías falsas. En última instancia, la existencia de otros dioses mencionados en la Biblia nos desafía a profundizar en nuestra comprensión la fe judeocristiana. Ya sea como figuras literarias, entidades simbólicas o desafíos morales, estas menciones subrayan la importancia de mantener una adoración exclusiva al dios supremo y de buscar una comprensión más profunda de su naturaleza y voluntad. Y es así de esta manera como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!